Bien, y con la llegada del frío ya se empiezan a encender las calefacciones en hiela. Una pedanía de Brihuega, en Guadalajara, se encuentra el almacén de gas más grande de España. Es vital para calentar hogares y empresas. A más de 2.300 metros de profundidad, bajo estas kilométricas tuberías, hay un enorme almacén de gas. Se encuentra en un acuífero salino de más de 100 millones de años, almacenado en una roca porosa que ocupa una superficie en el subsuelo de más de 14 kilómetros cuadrados. Aquí debajo hay 2.000 millones de metros cúbicos de gas. Aquí tenemos una infraestructura con roca porosa, que es un acuífero de muy buenas características y además está ubicado en el centro de España, con lo cual está muy fácilmente conectado con todo el sistema de gasoductos y además muy cerca de un nicho de demanda como es la zona centro de España. El almacén está ahora al 100% de su capacidad. Se ha llenado durante la primavera y el verano. Ahora la mitad está listo para ser enviado al resto de España. De aquí pueden extraerse 15 millones de metros cúbicos al día. Esta infraestructura está conectada con tres gasoductos y directamente conectada con toda la red española. En función de la demanda, todos los elementos y todas las infraestructuras de almacenamiento, incluidas las plantas, aportan seguridad y suministro al conjunto. Desde la sala de operaciones el proceso es meticuloso. Se controla cada molécula. En hiela se inyecta y se extrae gas a través de 10 pozos. Se somete a un proceso de sacado, se odoriza y se vuelve a transportar por las tuberías de la red nacional para garantizar que este año ningún hogar tenga problemas de suministro de gas. También empieza a ser tiempo de ir.